Teresita Villavicencio asegura que de llegar a la legislatura tucumana expondrá temas muy importantes relacionados a la mujer. Que opositores y oficialistas lleguemos a un consenso para sancionar leyes que son importantes para la sociedad. ¿Qué leyes tiene usted pensado? Sobre todo continuar con el eje de lo que ha sido Fernando Valdés en la legislatura en los proyectos de ampliación de derechos de mujeres. Él tiene un muy buen proyecto, por ejemplo, que es visibilizar la violencia contra las mujeres. Voy a seguir adelante con eso. También trabajar en el tema de seguridad, que es un tema importante para nosotros los tucumanos. ¿También va a llevar el debate del tema del aborto en la Cámara? Sí, si bien específicamente no es un tema, primero lo tiene que sancionar el Congreso de la Nación. Puedo decirte que ha acompañado el proyecto que se ha presentado el día 28 nuevamente. Es el tercer proyecto que firmo en mi gestión de diputada nacional. Y en la legislatura también vamos a llevar el debate. Primero, yo creo que considero que habría que derogar esa declaración que han declarado pro vida tucumán, porque no nos representa todo. Hay muchos tucumanos y tucumanas que esa declaración no la representan. Entonces, para mí habría que derogar eso. Gracias. Gracias.